Gracias. Conmigo que estén bien, al igual de todas aquellas personas a las que apoyáis. Y nada, daros la bienvenida hoy, el primer día del mes de abril. Y si os parece, vamos a comenzar. Somos ahora mismo 852 personas, casi 900 personas conectadas. Y contaros que desde Plena Inclusión, desde que estamos en este momento de aislamiento, de estar en casa, de seguir acompañando a las personas, a las familias de maneras diferentes, como sabéis, de Plena Inclusión hemos habilitado una aplicación que ya hay más de 2.200 personas conectadas, que es la IAP, que en esta aplicación estamos intentando subir toda la información, subir nuestra agenda, todos los webinares, conversaciones que estamos haciendo y toda la documentación. Deciros que la formación que iniciamos hoy, que tendrá lugar cada miércoles, en principio hasta que dure este momento de aislamiento, vamos a colgar tanto el vídeo de la formación como la presentación de PowerPoint que cada una de las ponentes utilice en esta plataforma. Así que si no os la habéis descargado ya, os animo a descargarla. Ahí tenéis las claves para hacerlo, ya que estamos poniendo tanto vídeos de atención temprana, documentación, foros y demás. Contaros que en atención temprana sí que quería resaltar que hay un gran equipo de personas detrás, de todo lo que está pasando detrás de esta formación. Contamos con Marga Cañadas y con Paola de la Mano, de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, y Marga Cañadas, como sabéis, de la Universidad Católica de Valencia, quien está liderando y coordinando todo lo que está sucediendo en este canal de atención temprana en estas semanas, que estamos de aislamiento, así como cada una de mis compañeras técnicas de federaciones de plena inclusión. Y también, antes de comenzar con la formación, quería dar un especial agradecimiento a todas las expertas en atención temprana. Ahí veis unas poquitas, hay muchas detrás, que no se pudieron conectar en el Zoom. Son 30 profesionales en atención temprana, que de manera generosa están colaborando con nosotras. Actualmente estamos elaborando una guía que unos días o semanas, no sabemos, los vamos a poder presentar con toda la documentación que se va a ir generando a lo largo de estas formaciones. Y es gracias a este equipo de personas que está detrás traduciendo muchísimos documentos, compartiendo de manera generosa todas sus experiencias. Así que esto que vais a ver hoy es de un equipo, yo creo que más de, ahora mismo, de 40 personas que están coordinándose, generando red y trabajando codo con codo día a día. Deciros que en la YAP vais a encontrar diferentes vídeos, que os animo a que veáis, que creo que pueden ser vídeos que nos pueden ayudar tanto a nosotras como a las familias. Podéis encontrar diferentes recursos sobre atención temprana, que diariamente estamos subiendo y compartiendo. Al igual que os animamos a participar en el foro, que estamos intentando dar respuesta a las preguntas que lanzáis lo antes posible. Y dentro del plan de trabajo en atención temprana, cuando reflexionábamos con Marga, Paola, Curra y todo este equipo de centradas, Marga comentaba la importancia de formarnos en la teleintervención, porque ahora parte de nuestro trabajo va a ser acompañar a las familias de una manera diferente, no presencial, va a ser acompañada a las familias de manera online. Y eso también requiere de, pues bueno, de una formación, de saber cómo, desde pautas muy pequeñas, desde dónde conectarnos, cómo hacerlo, qué espacio dedicar, hasta muchas más. Entonces sí que creíamos que tenía sentido, poner a disposición vuestra, una pequeña formación. La idea es que sean todos los miércoles, de 10 a 11, en la que la primera media hora, la idea es que diferentes profesionales, en este caso contamos con Curra Cañete, del equipo SIDI de Málaga, que todas ampliamente conocéis, y con Marga Cañadas, planteará una parte teórica. Y luego la siguiente media hora, la idea es que podamos hacer preguntas y que sea modo más de conversación. Entonces sí que trasladaros, es que para la parte del foro tenemos a dos compañeras, tenemos a Paola de la mano, de Castilla, de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, y a Amalia San Román, de Plena Inclusión Confederación, que están detrás del chat. De tal manera que las preguntas que queréis lanzar, tanto a Curra como a Marga, las ponéis en el chat y ellas las van a ir registrando, y cuando sea el turno de preguntas, será Paola quien las lance tanto a Curra como a Marga. Así que ahora mismo tenéis todos los micrófonos silenciados, porque acabamos de llegar a mil personas, acabamos de llegar a mil personas, Curra a Marga, esto que no suponga ningún estrés, pero bueno, ahí están las mil personas detrás del Zoom. Y bueno, la idea es que podamos charlar, conversar sobre cómo crear servicios de teleintervención, cómo implementar esa teleintervención, y cómo potenciar las competencias de las familias a través de la intervención. Y como os decía, todo esto que vais a estar viendo, formándoos, estamos con todos estos documentos, el equipo de centradas, las técnicas de federación, coordinados por Marga y por Paola, estamos labrando una guía que también será abierta, os la mandaremos, subiremos allá. Así que tranquilidad con esto, que toda esta información os va a llegar. Así que si os parece que yo no quiero robar tiempo a mis compis, doy el paso a Curra Cañete y a Marga Cañadas para que comencéis. Y sobre todo daros las gracias, porque sé que estamos haciendo todo en tiempo récord. La semana pasada os pedimos una reunión, de manera generosa habéis montado todo esto, y agradeceros el esfuerzo que hacéis por esta sesión. Así que os dejo con ellas. Muchísimas gracias. Marga o Curra, no sé quién de las dos va a comenzar. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer que estéis ahí, como siempre, y todos juntos, ¿no?, trabajando en esto. Nosotras, antes de empezar, Curra, estás compartiendo pantalla. Vale. Antes de empezar, pues como ha dicho Sofía, lo que queremos es agradecerlo, primero a Plena Inclusión, la oportunidad de que podamos hacer estas formaciones, que yo creo que más formaciones la idea es poder compartir, por eso va a haber un espacio final para que vosotras habléis, y deciros que hoy lo que vamos a hacer es una presentación inicial, con los contenidos, y en los siguientes días se van a ir profundizando más en cada contenido. De acuerdo, la idea es que todo este grupo de personas que comentaba Sofía van a ir cada semana profundizando en cada uno de los contenidos, que son los que además también aparecerán en la guía. Sin más, Curra, si quieres, empiezas tú. Va a empezar ya la primera parte, luego sigo yo. Curra, te falta poner el micro. Curra. Venga, perfecto, ¿no? ¿Estamos? ¿Me oís bien? Venga. Bueno, pues nada, yo agradezco muchísimo, aunque no sé si me voy a arrepentir, la responsabilidad que supone estar haciendo esta intervención. Creo que la mayoría de las personas que estáis detrás del ordenador podríais haberlo hecho, pero bueno, Plena Inclusión y Marga y mi grupo de centradas pues hoy me han colocado en esta posición, pero esto es un trabajo de todos. Voy un poquito solamente a reflexionar con vosotros por la situación que tenemos ahora mismo, ¿no? La situación especial en la que parece que tenemos un muro delante, pero yo creo que ese muro lo tenemos que convertir en un montón de oportunidades, porque esas oportunidades nos van a permitir subir peldaño, subir esa escalera para mejorar y hacer las prácticas y el apoyo que entendemos con las familias pues de una forma óptima. Ahora mismo los que estamos en atención temprana podemos sentirnos identificados con esas imágenes, ¿verdad? Pues situaciones en las que en nuestros centros de atención temprana apoyamos de una forma u de otra a las familias que tienen niños con necesidad de apoyo, ¿verdad? o podemos sentirnos identificados con estas imágenes, porque hay compañeros y compañeras que han decidido un apoyo dentro de los contextos naturales. Pero al final todos pretendemos lo mismo, tenemos el mismo objetivo, la participación, la mejora de la participación de los niños y que en sus vidas sean más autónomos cada día. Pero ha llegado el bichillo, ¿verdad? Este bichillo que ha entrado en nuestra situación y hace que nos coloquemos en una perspectiva diferente. Ya no estamos en esos centros, estamos viendo las casas de las familias, pero no podemos tampoco entrar a ellas. Estamos participando desde fuera, mirando desde fuera. Y eso, claro, nos ha situado en una posición ciertamente algo incómoda, ¿verdad? Nos ha movido la silla, hemos salido de la zona de confort, donde todos estábamos muy contentos y muy tranquilos, intentando, por supuesto, cada día hacer las cosas mejor. Pero esa situación nos ha hecho ver que estamos en diferentes puntos de vista. La mayoría conocéis la parábola de los ciegos y el elefante, pero sí es verdad que dependiendo de donde estuviéramos podíamos entender que la realidad de la familia era una u otra. Igual que los ciegos entienden que si ven la cola del elefante puede ser una pared, o si ven la pata puede ser una mesa. En realidad, la idea simplemente es que tenemos que respetar, porque el psicólogo a lo mejor veía solamente una parte, un aspecto de la vida de la familia, el logopeda otra, el fisioterapeuta contemplaba algunos aspectos diferentes, y al final nos hemos colocado en una situación que estamos viendo a la familia, una realidad donde hay que respetar. No estamos equivocados, simplemente cada uno lo ve desde su punto de vista. A lo mejor en un momento determinado, cuando hacíamos práctica en el contexto natural, veíamos una hora concreta del día, y eso era una parte, un momento solo, algo parcial. Realmente tenemos que estar, colocarnos en esa otra zona. Y esto lo vamos a recorrer muy rápido, pero Marga y yo nos parecía importante que vierais que el libro blanco en el año 2000 hablaba de que todas las acciones deben considerar no solo al niño, sino a la familia y al entorno, o las guías de calidad del 2004 hablaban de atender las necesidades de la familia, todas las recomendaciones técnicas en el 2005 hablaban de un modelo centrado en la familia, así que lo que nos ha pasado, por casualidad, por esta situación del bichillo este que nos ha entrado en nuestra vida, está alineado con lo que decían ya los estándares de calidad. Y al final nuestro fin es siempre el mismo, mejorar la calidad de vida del niño y la familia, ¿verdad? Eso es lo que pretendemos todos desde el lado del elefante que miráramos. Al final, el objetivo último es la calidad de vida de la familia y de los niños. ¿Qué significa entonces esto que nos está pasando ahora, el hacer un trabajo más centrado en la familia? Pues que quizá los profesionales pasamos a ser compañeros, compañeros que hacemos modelado, que reforzamos, y las familias realmente son las que están participando de la interacción con sus hijos. Dice Horacio que en los contratiempos, sobre todo, es donde conocemos mejor todos los recursos que podemos poner en valor. Y nos parecía importante resaltar que aquí hay que reconocer las fortalezas de las familias, pero también de los profesionales, porque tenemos una capacidad de resurgir en situaciones de crisis, ¿verdad? Es verdad que tenemos que ahora identificar muy bien cuáles son las prioridades y las necesidades de las familias, los programas que teníamos, algunas de las cosas que nos planteábamos no van a ser ahora mismo útiles, porque no van a ser funcionales. Debemos pasar a otro tipo de prioridades y empoderar, pero empoderar a las familias y empoderarnos nosotros y acompañarnos y tener confianza, tanto nosotros como profesionales, como entender que las familias son perfectamente competentes, pero que además las tenemos que acompañar en ese proceso de crear confianza para que puedan mejorar la autonomía de su hijo. Bien, aquí acabo yo y va a continuar Marga, que lo va a hacer mucho mejor que yo. Así que detengo mi pantalla, ¿vale? Dejo de compartir si soy capaz. Venga. ¿Marga? ¿Veis ya mi pantalla? Vale, esta tendrá que... A ver... Pantalla... Compartir pantalla... ¿Veis ya mi pantalla? Sí, perfecto. Bueno, pues yo voy a empezar ya un poco a hablar qué es eso, ¿no? De la intervención, qué es lo que estamos haciendo ahora. El nombre... Nosotros hemos llamado teleintervención porque es verdad que parece qué es el que más se está oyendo, el que más se comenta en todos lados del mundo, pero alguno puede pensar, bueno, ¿por qué no se llama teleasistencia? ¿Por qué no se llama telesesión? Alguno incluso se siente identificado con telerehabilitación o tratamiento virtual. Palabras ya que sabéis que en atención temprana nunca usamos, pero que todavía alguno puede, ¿no? Escuchar o ver escrito estos nombres, sobre todo más en el área sanitario. Yo creo que hay que llegar a una conclusión. Lo más importante es entender que la intervención es hacer atención temprana lo que estábamos haciendo, o sea, hacer atención temprana tal cual, sin más, pero a través del uso de la tecnología. Y eso es lo más importante de este tema. Ahora mismo, con todo este revuelo del bicho que dice curra, pues claro, nosotras lo que hemos estado haciendo todo el grupo preparando estos materiales no nos hemos inventado nada. ¿Quién somos nosotras? En todo el mundo se está hablando ahora de esto. Ahí os hemos puesto, para que aquellos que tengáis interés, motivación y os apetezca, todos los materiales que existen sobre la teleintervención. Y además de todas las áreas en que os sintáis identificados, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, psicólogos, logopedas, robin sobre el modelo concreto basado en rutinas, en niños con sordera, con sordocedera, etc. Hay un montón ya de guías, de materiales que tampoco son de ahora. Ahora es cierto que con todo esto, por supuesto que es ya sí o sí lo que nos hemos visto abocados en todo el mundo, no solo es en España, en todo el mundo. Pero, ya hay evidencia, hay muchos artículos que reflejan la validez, el uso, la eficacia y la eficiencia de trabajar la teleintervención. ¿De acuerdo? Ya hay mucho material. ¿Y qué nos dicen estos materiales? Pues fijaros, cuando se habla de la investigación que existe sobre la intervención, ya habla que tiene beneficios. ¿Qué beneficios ve? Pues ve realmente como beneficio que sí o sí facilita la participación del padre. Porque cuando vamos a la casa, es verdad que la familia es la que tiene siempre el rol. El hecho de ir a la casa no es que el padre esté en la cocina. Pero muchas veces todavía se ve que hay mucho más protagonismo de la parte del profesional haciendo algo con el niño que la familia con el niño. Y esto facilita que sea el padre el que tome este rol de protagonista en la interacción con el niño. Por otra parte, también le hace que ellos practiquen en sus actividades diarias. ¿Por qué? Porque con la teleintervención lo que vamos a ir continuamente, como vamos a ir viendo luego, es ver qué está pasando en el día a día. Aquí ya no es tanto que no lo van a comentar, nos van a mandar vídeos, o nosotros vamos a estar incluso viéndolo en el momento concreto en que ellos estén haciendo la estrategia. Y además, nos va a permitir ver así muy bien si esto tiene resultados, cómo está la calidad de esta interacción, incluso que ellos nos comenten si se está poniendo en práctica y también poderlo ver en otros contextos. en todas estas investigaciones se ha demostrado una vez más que no es que sea mejor, cuidado, o sea, no es que sea mejor, lo que estamos diciendo es que siempre vamos a poder avanzar también de esta manera. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hacemos una intervención con teleintervención, lo que estamos haciendo es unir tres cosas importantísimas. estamos uniendo la intervención basada en rutinas, la intervención utilizando estrategias de entrenamiento y además estamos viendo oportunidades de aprendizaje. Estos son los estudios de lo que dice que unimos las tres cosas. Cuidado aquí, no estamos hablando de que hagamos un modelo, eso es independiente, yo puedo hacer que la intervención siguiendo el modelo basado en rutinas, yo personalmente hago eso, pero lo que todos hagamos el modelo que hagamos, ya sea tuviéramos en mente que hacíamos Denver, que hacíamos Impact, que hacíamos Hanen, el que fuera, ahora la teleintervención favorece que hagamos siempre basado en rutinas porque es donde estamos, ese entrenamiento o coaching y una oportunidad de aprendizaje, ¿de acuerdo? Esto va a ser fundamental. ¿Qué no es teleintervención? ¿Qué no va a ser la teleintervención? Bueno, lo que no es la teleintervención es enviar links sobre las diferentes actividades. Muchas personas a lo mejor pueden confundir esto ahora con ¡Uy! Ahora le mando a los papás un montón de links donde encontrar información de cómo manejar problemas de conducta, cómo hacer actividades con el niño, ¿no? Como yo había puesto también por ahí, ¿no? Esto que estará de moda, qué hacer ahora en la época de cuarentena con los niños. Si alguno tenéis niños que están escolarizados, imaginaros que la docencia online fuera simplemente que el docente os enviara links y links y links, os volveríais loco. Pensad que además nuestros padres de atención temprana, muchos de ellos tienen lo que le envía el docente de por sí del niño, más lo que le envía el PT, más lo que le envía el de audición y lenguaje, más lo que enviamos los del centro de atención temprana y más lo que envían las terapias privadas que muchas veces están acudiendo. ¿De acuerdo? Mucho cuidado y lo resalto porque creo que es importante que esto de teleintervención no es ahora a través de sesiones virtuales enviarles links a los papás, los podemos estresar. Tampoco es ahora que los papás le pidamos que reproduzcan lo que estaban haciendo con nosotros en las sesiones. Tampoco es que ahora le vendemos papelitos con pautas y que piensen que es hacer algo que a lo mejor hacíamos en alguna de nuestras sesiones. Para nada va a ser eso, para nada. Esto es lo que os decía de la cuarentena, cómo estar con los niños. Tampoco es que les digamos cosas generales. Ah, pues mira, aprovecha las rutinas para trabajar la autonomía. Aprovecha las rutinas para trabajar el vestido. Aprovecha, bueno, sí, eso ya se lo decíamos, eso ya lo sabemos. No es ese el objetivo de la teleintervención tampoco. Y mucho menos pensar que todos van a tomar un poco, yo lo identifico con el café, ¿no? Claro que todos necesitan nuestro apoyo, nuestro asesoramiento y nuestro consejo. Pero lo más importante es que veamos que si todos quieren café, ¿qué café va a gustarle a cada uno? Esto es fundamental. Ahora sabéis que las cafeterías, los centros que más triunfan, ¿no? Cuando vamos a tomarnos un café, es el que yo voy y digo, quiero un café, pero uno dice, yo quiero el espresso, otro con leche desnatada, otro con leche sin lactosa, otro con leche de avena. Cada vez más, incluso las cafeterías están adaptando sus servicios a las necesidades del cliente, a las prioridades del cliente. En cualquier servicio, nosotros, como profesionales de atención temprana, no se trata ahora que mandemos pautas generales para todos los padres a través del ordenador, sino que, como vamos a ver ahora a continuación, hagamos sesiones identificando cada uno que necesita. Fijaros, para que lo tengamos en imágenes, alguno puede pensar, esto de la intervención, ¿qué es? Ponerme ahora yo con el niño, ¿eh? Hacer la sesión. Esto de la intervención, ¿qué es? Estar con los padres que se vuelvan locos, ¿eh? Además, al mismo tiempo, trabajando, que también muchos, la mayoría de nuestros padres también estarán haciendo teletrabajo, ¿eh? ¿qué vamos a hacer? ¿Darles más trabajo a las familias durante el día buscando y buscando información? ¿O lo que vamos a hacer es que nos pongan delante el ordenador y mientras ellos hagan otras rutinas con sus hijos? ¿eh? No, eso tampoco es la idea. La teleintervención es esto. La teleintervención es que a través del uso de las tecnologías nosotros consigamos que eso luego sirva para reproducirlo en sus contextos. Que podamos que las familias en sus objetivos, en sus rutinas que están teniendo ahora, lo puedan poner en práctica. No hagamos esto que al final, cuando acabe todo esto y esperemos que acabe, que las familias valoren la teleintervención como cada día lo que tenía era ganas de pegarle un tiro al ordenador. Entonces, no hemos hecho bien una teleintervención. Y lo digo porque esto es como cuando decimos es que la atención temprana en visitas domiciliarias esto no funciona. Bueno, a lo mejor la reflexión siempre es es que a lo mejor no hemos hecho bien la visita domiciliaria. Porque la ciencia sí que demuestra que la visita domiciliaria tiene mejores resultados. Si hacemos una teleintervención mal hecha claro que no funcionará. La familia querrá hacer esto. Pero si la hacemos bien hecha ya os digo que la evidencia desde hace muchos años demuestra que la familia se va a sentir satisfecha y que podemos conseguir los objetivos que teníamos con la intervención. Esto sí que es teleintervención. Vais a ver muchas imágenes, un montón de imágenes y eso sí que son momentos. Momentos en los que yo veo a la familia como hace cosas con el niño, la familia pone el ordenador en un sitio donde le puedo ver, incluso puedo hacer modelado con la familia utilizando yo pues muñecos, ahí estoy yo con un muñeco, pero también puedo darle ideas incluso vídeos de otras familias poniendo en práctica una estrategia. Eso va a ser la teleintervención de maneras yo os digo generales. ¿Qué ocurre ahora? Yo creo que es verdad que ahora tenemos que hablar de una teleintervención en crisis, no es la teleintervención al uso. Esto no es la teleintervención por supuesto que si Marga está en la alquería siete horas sentada centrada exclusivamente en esto y la familia tiene un momento para centrarse en esto. Ahora estamos todos en una situación crítica. Yo el otro día estaba haciendo una teleintervención lo hice fatal y acabó hasta mi hijo hablando con la madre porque me fui a buscar mientras el juguete para hacer el modelado o tienes el estrés de que tú también tienes a tus hijos esperando como profesional y la familia también tiene su jefe que le va a llamar en su trabajo que le están pidiendo algo y todos los niños todas las circunstancias muy complejas estamos en situación de crisis. Por eso yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta y ahora os vamos a dar algunas ideas para que esto no ocurra. Importantísimo cuando empezamos la teleintervención que nos aseguremos que a nivel de privacidad de usos de datos de consentimiento informado tenemos todo bien registrado estamos con las tecnologías haciendo uso de datos de padres vídeos información deberíamos de tener un consentimiento informado para hacer esta teleintervención. Os pasaremos ejemplos el grupo a más a los cual también doy las gracias una del grupo que también está participando con nosotros en todo esto ya tiene algún ejemplo nosotros en la alquería también otras entidades también hay muchos modelos también os vuelvo a repetir en 20.000 idiomas pero creemos que antes de empezar la teleintervención fundamental o si habéis empezado lo tengáis en cuenta os aseguréis que todo va a estar bien protegido. otra cosa importante apoyar a los profesionales esta es la idea de esta formación o de este compartir incluso entre vosotros la gente que no está acostumbrado a trabajar directamente en contextos naturales según en el proceso en el que estén de esas imágenes que os ha puesto curra va a ser importante que se puedan apoyar por eso bueno estamos haciendo esto vamos a hacer una guía pero compartir también entre vosotros eso es fundamental fijaros nosotros en la guía que estamos haciendo vamos a introducir muchísimos materiales ya existe que lo hemos adaptado fijaros del 2012 hace ya 8 años ya existe incluso cómo evaluar nuestra sesión de atención temprana a través de la teleintervención está hecha esa checklist y la hemos traducido también adaptada por supuesto y la podemos ver para ver si lo hemos hecho bien incluso existe también la parte de la familia la familia cuando acaba la sesión puede ella valorar cómo ha sido su criterio su valoración de lo que ha recibido si le ha aportado algo si no todo esto nos va a ayudar mucho a ver en nuestra parte como profesionales si lo estamos realizando de manera adecuada una teleintervención de calidad ¿qué consejos os podemos dar? el primero como profesionales tengamos en cuenta la iluminación de la habitación parece una tontería pero yo por ejemplo aquí donde estoy tengo muy mala iluminación mi luz es amarilla es mejor luces blancas sobre todo para que nos vean mejor para que la comunicación verbal y no verbal se entienda mejor porque sabéis que lo no verbal es muy importante muy importante por supuesto también con las familias sabéis que si hay una cortina parecen tonterías pero las cortinas reflejan entra la luz no se ve bien no vamos a poder identificar ciertas estrategias que usen o la que nosotros usemos cerrar la puerta yo sé que esto es complejo evitar que nos molesten los ruidos pero yo les comentaba a mis compañeros el primer día que empezamos la teleintervención para que no se estresaran que yo sé que ahora no pueden estar trabajando siete horas al día yo les dije a ellos más vale un tiempo concreto pero de calidad si en lugar de hacer las cinco intervenciones que antes hacías las seis lo que hicierais ahora hacéis dos o tres o cada uno las que pueda adaptándolos a vuestras condiciones no pasa nada yo por ejemplo con mi marido me reparto al día porque los dos trabajamos pero ¿qué haces con el niño? entonces yo creo que si nos organizamos también dentro de nuestra propia casa vamos a estar mucho más tranquilos yo hoy le hice a mi marido de diez a once la puerta a cerrar te toca a ti ya a las once me dedico yo otro rato pues eso yo creo que es importante para respetar a la familia y también cuidarnos nosotros como profesionales ¿cómo vamos a organizarnos las sesiones? bueno podemos hacerlo primero una sesión de prueba y ahora vamos a ir viendo punto por punto existen estos pasos que ya lo vais a ver muy claro también de cómo vamos a ir preparándonos voy a ir uno por uno el primero ver que todo funciona vemos con los padres que todo funciona estamos hablando de sistemas qué tipo de sistema alternativo tiene la familia ayer hablábamos Paola y Sofía y yo pues que ya incluso educación está preguntando a los papás ¿no? cómo tienen su casa condicionada a nivel de tecnología ¿qué van a preferir? pues mira prefiero hacerlo por WhatsApp prefiero hacerlo por otro tipo de sistema ¿no? cómo cada entidad se está organizando y además es importante ver ellos en qué momento del día lo quieren hacer también en base a que se planifiquen pues cuando el niño no hace falta el niño pues cuando duerma la siesta o mira cuando el hermanito esté también o eh organicemos cómo lo van ellos a situarse y nosotros también confirmar con la familia siempre eh que se va a realizar esta visita cada uno como tengáis costumbre nosotros tenemos una aplicación pero puede ser a través de un WhatsApp o y acuérdate que mañana a tal hora nos vemos o por un correo electrónico eh confirmar y esto nos va a permitir pues eso que la familia que no nos dejen plantados por decirlo de una manera a no ser que ocurra algo claro pero que con tanto lío ahora puede ser que no lo recuerden asegurarnos sobre todo que van a tener un poco organizado ese plan para la sesión que vamos a hacer saber quién va a estar en la sesión y qué actividad ¿no? qué rutina vamos a estar haciendo durante esa sesión eh para que no nos pillen lo que os digo desprevenidos yo el otro día era ay pues espera voy a buscar un muñeco ay espera voy a buscar un pañuelo ay pues esto al final estás perdiendo un tiempo que no tiene ningún sentido vamos a comentar con ellos también cómo va a ser ese contexto de la sesión eh lo que os decía cómo se va a organizar el entorno dónde ellos van a poner el ordenador o su tablet o su móvil eh pues póntelo recuerda cuando lo hagas dónde lo vas a colocar para que yo te vea a ti la imagen que habéis visto algo antes pues si vas a estar con el niño en el suelo lo que quiero ver es eso el niño en el suelo ¿no? lo que sea si el niño va a estar sentado imaginaros que es en la cocina en una silla alta o si el niño va a estar en una mesita haciendo alguna actividad quién va a estar presente qué materiales se van a utilizar materiales entendido pues qué juguete va a usar el niño qué pues si va a ser comiendo ¿no? pues coge la cuchara porque va a ser una cuchara dónde se van a sentar los padres y quién va a interactuar con el niño si todo esto lo vamos dejando planificado va a ser muchísimo mejor lo que hablaba antes preparemos nuestro cuarto esto es un poco el resumen de antes acordémonos pues por ejemplo no tener el móvil que nos esté distrayendo continuamente lo que os decía el letrero en la puerta esto cuando estamos en el centro para que no entren o si no queremos que entren los niños y que nos entiendan lo de no entrar ajustar bien la cámara nuestra pueden parecer yo digo tonterías pero importante y hasta fijaros nuestra ropa esto sabéis que las personas que hacen el tema de lengua de signo lo tienen muy claro qué ropa usamos para que se nos vea bien si estamos haciendo algún modelado por ejemplo con las manos se vea bien si llevo ropa muy colorida muy parecida al color de mis manos pues a lo mejor no saben diferenciar bien lo que estamos haciendo y luego ya es la sesión ¿de acuerdo? que van a ser los mismos pasos de la preparación vamos a saludar a la familia ahora vamos a ver detenidamente todo esto cómo lo vamos a hacer ¿de acuerdo? entonces vamos a ir haciendo luego ya la sesión ahora nos metemos en la sesión fijaros existe incluso un documento no voy a ir paso por paso porque es muy parecido pero existe incluso ya un documento que ha elaborado el centro de preparación de personales de atención temprana un centro muy importante lo tenéis ya en español incluso ya lo han llegado a traducir yo lo he copiado aquí no he hecho otra cosa y usar un lenguaje más parecido al nuestro consejos para la familia cuando ellos deciden cuál es el mejor momento para la sesión pues lo que os decía ¿no? cómo queremos si al niño pues que lo tengan preparado antes o después silenciar los teléfonos sus equipos qué preguntas nos van a hacer antes de acabar la sesión qué queremos que nos quede como resumen y planificar lo que queremos para la siguiente visita lo pongo así rápido pero lo que os queremos transmitir es que está todo hecho que es lo que vamos a ir viendo todos estos días cómo va a ser la sesión ya la hemos preparado qué vamos a hacer ahora en la sesión bueno yo creo que la sesión los que hacéis ya una intervención un modelo nuestro por ejemplo basado en rutinas o una intervención con la familia los pasos van a ser los mismos nos presentamos ¿no? de qué vamos a hablar hacemos la discusión y la observación en este caso ya os digo muchas veces los vídeos van a ser muy importantes vamos a intentar junto con ellos resolver y dar una solución a los problemas que surjan ver una práctica dar ese feedback que es tan importante planificar qué van a hacer ahora y programar la siguiente fijaros dentro de la intervención tenemos principalmente ya lo que es la sesión en sí se nos habla de estos tres puntos objetivos que vamos a trabajar hoy conducir la sesión y el repaso final vamos a ver un poco más concreto cada uno de ellos ¿qué nos hemos puesto para esta semana? imaginaros que a lo mejor lo que era yo el otro día con la mamá era simplemente que al niño hacía veía que le gustaba mucho es un niño de cinco meses con bueno con una con una meningitis y le gusta mucho que le pongan una toallita encima de la cara y dice que hace soniditos pues bueno era que cuando le pone la toallita y hace sonidito a ver cómo se lo quita no se lo quita hicimos la actividad etcétera y unas cuantas más pues vamos a ver cómo ha ido cómo ha ido la semana si algo más nos quieren comentar y las estrategias que la familia ha puesto en práctica vamos a ir haciendo la sesión aquí entraría toda esa parte del modelado y del coaching que en otras sesiones iremos trabajando más en profundidad muchos ya os las sabéis pero para aquellos que no es lo que vamos a ir trabajando en las siguientes sesiones ¿de acuerdo? importantísimo no olvidemos que aunque sea a través de teleintervención esta es la clave la clave siempre es cómo los padres o los cuidadores principales mejoran la calidad de esa interacción con el niño ¿de acuerdo? para favorecer el desarrollo del niño y esto es sí o sí con teleintervención o si teleintervención esto es clave y por eso hay que conducir siempre la sesión hacia ese lado y luego el repaso pues que nos vamos a plantear para el siguiente día cuáles malas en las estrategias qué objetivos vamos a revisar al siguiente día y si podemos incluso enviar a la familia porque el otro día por ejemplo una mamá decía ya ves si me acuerdo de todo bueno nosotros tenemos la aplicación y les mandamos directamente les llega la hoja de visita a su móvil pero los que no tengáis estas aplicaciones vosotros anotáis estas estrategias que ha quedado lo que se va a hacer como hacíais antes y se lo enviáis por un correo electrónico y así también les queda a ellos esto es importante que les quede o grabéis la sesión pero yo creo que les va a quedar mucho mejor si ven algo muy resumido que tener que volver a ver toda la sesión bueno yo para acabar y así dar paso que era la idea a la media hora si llegamos ya de preguntas yo digo que todo lo que yo he contado ahora rápidamente lo vamos a ir describiendo en el resto de sesiones yo creo que lo importante ahora es que tampoco abordemos esto como una situación de vida o muerte porque si no vamos a morir todos ¿de acuerdo? yo creo que lo importante es calma entender que estamos en una situación de crisis ir poco a poco y que nos planteemos cada día hasta donde queremos llegar y bueno os damos las gracias y ahora yo creo Sofía que la idea es que pasemos a turno de las preguntas que es lo importante la propuesta ahora es que aquellas preguntas que queráis lanzar a Marga o a Curra de lo que han estado compartiendo las podéis hacer a través del chat y Amalia o sea perdón Paola de la mano las va ahí diciendo en voz alta Paola Paola no sé si ya se identifica alguna pregunta que haya Sí no hay muchas preguntas o comentarios pero sí que hay algunos a que os animamos a que en este ratillo si queréis las podáis ir escribiendo en el chat Adriá pregunta cómo hacerlo con aquella familia que tiene una problemática social grave y además no tiene tics os leo también dos comentarios de dos compañeras que le hacían en respuesta a Adriá porque bueno también porque lo escuchemos todos Macarena Casado le dice a través de videollamada WhatsApp y Paqui Fernández le dice hay redes sociales que van más allá del uso o no de los medios totalmente a ver yo ahí no se ocurra si quiere comentar algo pero a través de WhatsApp yo creo que es fundamental y como ellas dicen yo creo que la atención temprana el fondo es el mismo hay que pensar como lo hacíamos antes esas realidades sociales complejas totalmente de acuerdo que ahora están siendo mucho más complejas y por eso no se tratará de darle más trabajo a los padres agobiarles más el respeto ahora mismo en tu situación en qué te puedo ayudar en qué te puedo ayudar también una cosa que quiero decir es que no demos por hecho que todas las familias ahora van a querer hacer la intervención como la hacíamos antes es decir si lo hacíamos semanalmente y ya ni os cuento si había una familia que estaba acostumbrada tres veces a la semana eso es una barbaridad además eso no tiene ni sentido ni una manera ni de otra eso no pero sí que es verdad que nosotros el otro día me decía un compañero que habían familias que le habían dicho bueno pues de momento estamos muy bien la verdad que como ya hemos ido trabajando así estamos muy bien y yo le dije enhorabuena enhorabuena porque realmente si hemos estado trabajando atención temprana en entornos naturales o con los entornos naturales con la generalización en las estrategias de aprendizaje y haciendo esto que sus rutinas fueran los contextos de aprendizaje pues son familias que poco ha cambiado una semana a otra nos van a seguir contando las estrategias que estaban poniendo en práctica y es más a lo mejor te dicen mira ahora incluso tengo más tiempo de generalizar esa estrategia me va a venir muy bien o no o ahora estoy en otro momento de otra cosa no es la familia que se agobia de he perdido tres sesiones a la semana de marga haciendo la sesión con mi hijo entonces yo os digo que si hacemos una atención temprana de esta manera a veces puede ser que incluso las familias no nos demanden ya tanto y por eso reducir nuestras horas de trabajo ahora porque no tenemos tiempo no va a pasar nada yo quería comentar un poquito bueno por supuesto estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta Marga yo creo que la situación lo que decíamos al principio de la escalera que es una oportunidad hay familias por ejemplo o hablo de casos concretos en los que ahora el hecho bueno casi todo el mundo tiene un móvil nadie por lo menos en nuestra entidad todas las familias tienen móvil sabéis que se puede hacer llamada a tres pues lo que estamos teniendo ahora la posibilidad es que cuando hay familias que hablan otro idioma diferente podemos contactar a través del teléfono con una llamada a tres con la persona que traduce que a veces incluso era un problema porque ir a la casa o ir al centro de atención temprana dos profesionales en el mismo momento era una complicación pues justo ahora podemos comunicarnos con esas familias que de las cuales nosotros no conocemos el idioma en el mismo momento porque no tenemos que estar in situ a la vez en el mismo sitio es un momento además que justo a esas familias que tienen una situación de exclusión social en riesgo algunas de ellas casi las ayudamos en manos nosotros tenemos una familia que vive en un piso de ocupa la mamá el niño tiene una parálisis cerebral con mucha necesidad de apoyo y la mamá no tiene comida y nosotros estamos siendo el enlace para llevarle comida porque no hay nadie que la pueda ayudar o sea que justo en este momento es cuando más ese tipo de familias necesitan nuestro apoyo y nos comunicamos con ellas por móvil con whatsapp a veces tiene datos a veces no tiene datos pero sí que tiene llamadas y podemos hacerlo así que casi es un momento en el que esas familias requieren mucho más todavía no sé cómo lo lo ves Marga pero vamos sí sí totalmente una pregunta alguna pregunta más es bueno consejos para comunicarse con familias con barrera idiomática también hay alguien lo estaba comentando por ahí es verdad que fijaros incluso los traductores saben más fácil a veces usarlo y a ver a mí me parece que volvemos otra vez a lo mismo esa misma cuestión no la hacíamos cuando venían a la entidad cómo trabajábamos con esas familias o es que no trabajábamos con ellas el idioma era también un problema qué solución poníamos por eso digo que cada entidad va a tener una realidad hay comunidades que a lo mejor tienen intérpretes nosotros desgraciadamente como tal oficiales no tenemos y hay otros que a lo mejor es un otro familiar que está en la casa muchas veces si tienen un hijo mayor o un hijo como va al cole ya hace también de intérprete algún tío o el padre habla y la madre no esto también a veces pasa pero ya os digo que son preguntas que yo creo como reflexión son las mismas que cuando vinieron a nuestra entidad cómo hablábamos con ellos si era por gestos pues ahora con gestos delante del ordenador con la familia había que hablar igual en atención temprana yo creo que además ahora el hecho de podernos centramos mucho más en la atención porque estamos frente a una cámara la mayoría de las veces y el usar recursos de muñecos hace que las familias casi entiendan mejor porque a veces usamos mucho lenguaje y contaminamos quizás y olvidamos un poquito cuál es el eje central de lo que estamos diciendo en ese momento yo he comentado antes la traducción ahora mismo es más fácil con la llamada a tres tanto llamada como videollamada y es verdad que también permite ahora mismo que las familias se impliquen más padre y madre porque hay muchas más ocasiones en las que no están los niños con los abuelos que nos ha pasado muchas veces que son los cuidadores no son los padres los que acuden al apoyo tanto en el centro de atención como cuando vamos a casa porque el papá está trabajando o la mamá y ahora es un momento en el que justamente los cuidadores principales están en el contexto o sea se potencia mucho más la participación y además podemos ver diferentes horas del día con lo cual podemos decir bueno pues te llamo a las ocho porque lo que nos interesa es ver la comida cómo está cenando el niño porque ahí es donde la familia ha detectado una prioridad importante así que esas son oportunidades que tenemos por esta forma de apoyar os veo algún comentario yo creo que es muy interesante lo que comentas Marca hay familias que en esta situación se están dando cuenta de su eficacia como padres y han entendido que no nos necesitan tanto después os leo también una otra de las preguntas en la que dice cómo puedes intervenir con una familia que realmente indica que no necesita ningún tipo de intervención o que no quiere ninguna propuesta o que se sientan agobiadas por tanta llamada pero por parte de la comunidad te exigen una intervención diaria telefónica o por correo bueno a ver yo ahí vuelvo a reiterar lo que decía antes una comunicación diaria eso no tiene ningún sentido pero es que tampoco la hacíamos antes no por nada porque a no ser que sea algo una familia que tenga una situación horrible 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 como decía curra que a lo mejor que tiene que comer cada día o el niño está que se ha debido a muerte por saber cómo está sabéis que las intervenciones en atención temprana una a la semana para que mínimo no es un capricho es para que veamos si esa estrategia está funcionando es que hay que darles un tiempo a la familia hay que darles posibilidad de que lo pongan en práctica también ¿de acuerdo? nosotros por ejemplo ahora lo que estamos haciendo si os sirve también de utilidad es claro que trabajas pero no es siempre la intervención directa llamar a la familia tomar la información de la familia ver que hacemos la actividad con el niño no para mí un compañero también ahora está buscando está viendo un vídeo de esa familia fijaros si la entidad te dice es que tienes que tener contacto con la familia pues ese vídeo que te manda la familia lo estás analizando lo estás mirando tú pensando cómo de ahí vamos a poder pensar con ellos aprovechar más las estrategias como oportunidades de aprendizaje cómo la interacción con el niño va a tener más éxito lo que pasa es que parece que solo contamos las sesiones como el rato que yo estoy con el niño esto es como los padres cuando antes estaban en la consulta de espera en la sala de espera y decían métete con el niño que está perdiendo tiempo cuando hablábamos con ellos hablo de años A pues ahora lo mismo yo no creo que estemos perdiendo tiempo por no estar hablando directamente con la familia todos los días y estresándolas no sé si me he explicado a veces también pasa con algunas familias que en ese momento en la primera semana en la segunda están abrumados pues bueno también hay que darle su tiempo de espera y también hay que a la consejería o a la entidad que que o subvenciones explicarle que tiene derecho a la familia a tener su tiempo de espera no pasa nada y en ese momento pues lo que dice Marga hacer otro tipo de valoración o intentar revisar el programa de objetivos que se ha marcado con la familia pero también nos ha pasado a nosotros que a lo mejor hemos enviado alguna cosita pues no sé pues porque había algún jueguecillo o algo que al niño le interesaba y cuando la familia ha visto que podía porque aquí es lo que estábamos hablando Marga y yo es un momento difícil para todos y no todo el mundo fácilmente se quiere exponer o ponerse delante de una cámara porque también hay que dar tiempo y respeto así que muchas veces el empezar tú a dar un toquecillo hace que ellos se relajen o mandarle un ejemplo de cómo puede ser o ponerlo en contacto con otra familia que también nos ha pasado que está haciendo la tele la teleintervención y entonces se han relajado creo que tenemos que ser aquí muy abiertos y tener mucha imaginación para buscar otra forma de que esa familia se sienta tranquila porque en el fondo si es que no lo necesitan perfecto pero que a veces porque también es una cosa nueva y están asustados y están agobiados y es un momento en el que hay que darle su tiempo y esperar un poquito para que también se relajen y nos permitan continuar apoyándolo y mirar los tiempos lo que decía Curra yo creo que yo tengo unos amigos que son los dos médicos tienen un niño en atención temprana y otro que no está en atención temprana que está en el cole ordinario y le están mandando las tareas ellos me decían Marga es que ni con no con el que va atención temprana es que ni con el otro porque estamos muertos nos estamos turnando para ir al hospital ¿de acuerdo? entonces yo creo que esto es lo que tenemos también lo hemos comentado y lo vuelvo a repetir estamos situación de crisis por encima de atención temprana de teleintervención situación de crisis para todos no es la atención la teleintervención al uso es primero por las emergencias y luego el siguiente paso Muy bien hay una compañera que comenta sobre para personas que no han empezado todavía con la teleintervención ¿cuáles son los primeros pasos? Bueno yo creo que lo lo he comentado ya en alguna de las intervenciones que he hecho yo por circunstancias había una familia y estamos mis compañeras no sé si están por ahí ahora si lo quieren comentar hemos empezado con familias nuevas hemos seguido a mí una de las familias que empecé era un niño que salía del hospital y bueno la angustia de la madre íbamos a empezar y pasó esto y os tengo que decir ya lo he comentado varias veces que es sorprendente que incluso a través de una pantalla las dudas fueron las mismas hasta dónde va a llegar mi hijo y qué será de él el día de mañana es un bebé de cuatro meses y hemos empezado pues igual lo primero como hemos ido diciendo todas las fases como lo hacíamos primero el que conozca lo que es capaz de hacer un niño porque más ella me decía yo ahora sí que no sé lo que hace un niño de la edad del mío porque claro no tengo dónde comparar no sé nada no veo a nadie fijaros hasta qué punto que ayer es curioso me mandó el vídeo de la hija de una amiga que es de la edad de su hijo porque ya no sabe ni cómo poder quiere comparar pero bueno empezamos pasando la 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 rellenaron ellos ya saben lo que hace así por lo menos un bebé están haciendo vídeos vamos yo tengo una en mi parecia pero yo no le he dicho que tiene una en mi parecia ellos se han ido dando cuenta con estos vídeos que el bracito izquierdo la pierna izquierda ¿eh? ¿lo estamos haciendo igual? ¿no va a ser igual? está claro que sí a mí me encantaría por ejemplo en la entrevista en rutinas que nosotros hacemos el modelo basado en rutinas Yo dos horas ahora mismo de estos papás, ni de ellos, ni a lo mejor a veces del profesional te puedes plantear delante de una cámara. Pues estamos haciendo ahí, sí que es verdad, ¿no? De manera general, ver prioridades, necesidades, lo mismo, pero le digo la versión crítica del coronavirus. Ya digo que si fuera a tener intervención normal se puede hacer, pero estamos con una visión crítica. Porque yo os digo, el bebé llora mucho, están muy cansados, dos horas será mucho. Y dividirlo en tres sesiones, tres semanas, se nos iba. Pero bueno, ya os digo que se puede, yo creo que se puede. Es verdad también que a nivel de… Bueno, cada uno del estamento en el que pertenezca hay que tener una serie de instrucciones técnicas para saber cómo hacer. Yo creo que… Yo no sé si os he hecho llegar lo que hemos usado en ACAID, en Málaga, en la Asociación de Centros de Atención Temprana, pero sí vamos haciendo protocolos. Los que no tengo ningún problema, los mandaré para que los colguéis. Porque este protocolo segundo que hemos hecho contempla también que incluso hay… Bueno, pues dentro de las familias puede haber fallecimientos de personas por coronavirus. O sea, hay situaciones ahora que hay que abordar, que hay que abordar en la distancia. Hay que firmar unos protocolos de confidencialidad de datos, no solo por el uso de márgenes, sino que cada consejería, en función de la comunidad autónoma, tiene unos protocolos para el trasvase de información que hay que firmar. Entonces, si tenemos una plataforma, es verdad que las entidades que tenemos plataformas se firman y eso queda archivado, pero si no, pues se hace una foto, se manda a la familia por WhatsApp, la familia está de acuerdo. O sea, hay que buscar maneras, pero es verdad que tienen que existir unos protocolos, porque a nivel de administración tenemos que justificar lo que estamos haciendo. Y las familias tienen que tener muy claro que este proceso como es. O sea, que además de lo que dice Marga, es verdad que también tenemos que plantearnos eso. Así que yo haré llegar esos protocolos por si a otra comunidad autónoma o a otra entidad le sirve lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros ayer, por ejemplo, una compañera mandó lo que hacemos siempre, lo que dice Curra, lo que firman, el consentimiento informado tal, 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 se lo envió a los papás, lo rellenaron, metieron su firma. Encima, todos estamos trabajando con padres jóvenes, el que más y el que menos, ¿no? Y saben hacer todo esto, situaciones, es verdad, lo que decíais, muy complejas, pero te lo pueden enviar. Una pregunta más, que tiene que ver con el papel de los hermanos. En situaciones en las que, pregunta Teresa Barbas, dicen, en ocasiones los padres teletrabajan en casa durante muchas horas y quizá los hermanos mayores pueden ser protagonistas en la atención temprana de la intervención, ¿no? Pregunta. ¿Cuál es el papel de los hermanos? Pues volvemos a lo mismo, igual que en la atención temprana, Curra ha puesto alguna imagen antes, quedan dos niños jugando, de hecho yo creo que son los mejores, ¿no? Los abuelos y los hermanos. Claro que hay que hacerles partícipes, igual que en la atención temprana, porque a los niños con quien les gusta estar es con los hermanos, y eso os pasa a todos, ¿no? Entonces, también podemos hacerles participar en esa sesión. Yo ya os digo, creo que grabar vídeos en esta, ahora mismo en esta manera de trabajar, siempre es muy útil, pero ahora yo creo que más. Los hermanos, como si en casa hay un abuelo, ahora que está con ellos, ¿no? También en casa. Claro que hay que darles el rol. Rocío pregunta si la teleintervención es apta para todo tipo de niños. Considero que hay niños con los que es complicado ponerla en práctica. Bueno, yo ya os digo que nosotros la experiencia que estamos teniendo es nada de esta semana. Os he puesto antes una imagen de estudios, trabajos que hay desde el año 2010, incluso a lo mejor hay antes. Yo recuerdo que hace ya tres ediciones, hace seis años, de uno de los congresos mundiales, ya hubieron comunicaciones y presentaciones sobre esto. A mí me parecía ciencia ficción pasar de mi centro con mi juguete a lo que estaba escuchando en esa comunicación. Pero ya, ya hay evidencia. De hecho, he visto por ahí un chat que preguntaban si se estaba llevando a cabo algún estudio. Los hay de antes y ahora sí, efectivamente. El otro día yo tenía una reunión con EctaCenter y ya hay una encuesta online que se está pasando a todas las familias que quieren rellenar para ver cómo valoran ahora esto de la intervención. Yo creo que… Una cosa es, lo que os decía, la checklist que os hemos hablado antes, para que ellos valoren cómo ha sido la sesión, esta sesión, que nos la pueden devolver a nosotros, y otra es un estudio, es otra historia. Yo, perdóname, mis compañeros que llevan ya, creo que es la tercera semana, yo os digo que el 97% de familias están siendo apoyadas de esta forma y con muchas anécdotas. Lo que sí es verdad es que quizás nuestros objetivos, nuestros programas al uso, es lo que no podemos llevar ahora en esta situación. Hay que ver en cada momento qué necesita cada familia y que a lo mejor, que Marga lo ha comentado en otras sesiones anteriores, los planteamientos tienen que ser que le gusta al niño, cuál es la situación mejor, no empeñarnos en a lo mejor establecer una estructura en esa situación. Porque lo que hablábamos del elefante es que no es lo mismo, estamos en una situación totalmente diferente, nuestro foco tiene que ser otro. Entonces, creo que ahí tenemos que ver un poquito, esto es generalizar, porque efectivamente hay muchos casos, pero se está consiguiendo, yo con los equipos que hablo, no solo con Sidi, sino con otros, hacer incluso en grupo, para chicos mayores, es cuestión de ir poquito a poco viendo cuál es la necesidad de cada familia, de cada niño, y apoyarnos uno a otro. O sea, yo creo que de aquí lo que tiene que salir es, oye, yo tengo esta situación, ¿cómo la habéis resuelto vosotros? Pues vamos entre todos a unir fuerza y a ver cómo podemos dar respuesta a esas familias con niños que quizás son un poquito más complejos. Mira, Curra, me estoy acordando, lo voy a contar porque creo que les va a ayudar. Ayer estábamos con familias, Curra y yo hablando, y fijaros, una madre dijo, un padre, no recuerdo qué era, comentó, me está preocupando ahora que mi hijo está perdiendo en relaciones sociales, no en las relaciones sociales, eso me está preocupando. Entonces, yo le pregunté al padre, pero con vosotros en casa, ¿cómo está siendo la cosa? Bien, bien, lo único que intento que hable con sus compañeros de clase, incluso por videoconferencia y tal, y no quiere. Fijaros, el padre lo veía como que estaba perdiendo un déficit, ¿no? Incluso el padre nos lo transmitía como pedir de relaciones sociales, yo por eso le hice la pregunta, ¿pero en casa? No, en casa muy bien, al revés incluso tal. Y yo le dije, ¿y por qué no piensas que quizás le entra sentimiento, le entra tristeza ver a sus compañeros? Y lo que no sabes es expresártelo. Cuando yo, por ejemplo, os veo ahora muchos allá a vosotros y me da ganas de llorar porque me apetecería salir corriendo a daros un abrazo a todos. Pero yo a lo mejor ahora puedo deciroslo. Yo le dije al padre, a lo mejor lo que te está indicando, fijaros, una fortaleza del niño. Si en otras circunstancias no ocurre y es solo en eso, a lo mejor es que le produce pena el verlos y no entender por qué no los está viendo. Creo que me seguís todos, ¿no? Con este ejemplo. A veces los padres también estas cosas son las que tenemos que hablar ahora. Pueden creer que el niño está perdiendo y lo que pasa es que no saben identificar qué puede estar pasando porque nunca se habían visto en estas situaciones. Bueno, pues va llegando la hora de ir cerrando. Paola. Hola, Paola. Se ha quedado. Se ha quedado. Bueno, pues justo Paola os iba a dar las gracias, Curra y Marga, porque ya es la hora, son las 11. Sé que dan preguntas, pero bueno, la idea era que fuera una sesión de 10 a 11. Daros de verdad las gracias a Marga y a Curra por vuestra generosidad, por haberos conectado hoy, porque lleváis muchas semanas trabajando y acompañando. Dar las gracias a las técnicas de Plena Inclusión y a las 25 centradas que están ahí detrás, ayudándonos y dando vídeos, protocolos, documentación, compartiéndolos, insisto, de manera generosa. Así que, si os parece, nos volvemos a conectar el próximo miércoles, a la misma hora, de 10 a 11. Esperamos el lunes mandaros el programa y quienes van a ser las profesionales, las ponentes que vamos a tener. Así que, sin más, si os parece, cerramos la sesión. Volvemos a deciros que esta sesión la editaremos y, en principio, a partir de mañana, estará colgada en la JAP de Plena Inclusión, que os he comentado al principio, al igual que en nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en nuestra página web y demás plataformas. Y, os insisto, que cualquier duda que tengáis, tenéis también el foro de la JAP de Atención Temprana. Y, sin más, Marga Curra, millones de gracias. Paola y Amalia, que está ahí detrás del chat. Y, nada, que tengáis un buen día a todas y todos. Y esperamos que sigáis bien. Muchísimas gracias. A vosotras. Gracias, Sofía. Y gracias a todos los que hemos hecho esto. Un beso. Venga.